hola gente creativa aquí estoy de nuevo para mostrarles un álbum que hice de perritos este se lo voy a regalar a la dueña del salón donde llevo a mi perrita que le corten el cabello y todo eso este para que ponga fotos de los otros perritos que tiene como clientes tienen no muchos porque es una casa chiquita donde el salón que hace ella pero si tiene unos cuantos para que llene este álbum y pues aquí está la portada le puse esta casita aquí ella puede poner fotos de su propio perro y sólo puse a montón y a muchos perritos aquí acá y le puse tu hay café alrededor a todo el álbum como pueden ver y así se ve de aquí arriba que se ve de aquí abajo y este es un shaker también saco esto rápido no sé si lo pueden ver si se mueve no más que si oyen está ahí y aquí ella puede poner una foto de su perrito y este es una caja un empaque de una ponchadora de martha stuart es este sólo corte arriba y abajo y todo lo demás lo dije como está el este hice un flap para que se abriera y aquí lo iba a dejar solo como una portada shaker pero después puse este empecé a jugar y amontoné los perritos y me gustó como se vio así y pues ya así lo dejé y casi tape todo el shaker ahí pero se ve bien este y la ponchadora el empaque enfrente está ya abierto para que puedas ver el diseño de la ponchadora y pues si ahora les voy a enseñar adentro así está y dice algo sencillo no fue tan común trabajoso hacerlo porque lo hice en un día entonces se abre y lo hice sencillo porque para que ella ponga fotos rápido y eso así este se abre acá y luego aquí va los pockets y no le puse este tags o algo así porque este para que sólo ponga las fotos así luego luego y no esté poniendo mucho más y así y para que no se hiciera muy gordito pero ya puede poner fotos así o así aquí con este y este otro que también va así y si eso es todo solo lo hice rápido descansé tres días la semana pasada por eso es que puede hacer el sign ese que está en mi video anterior hice este eso sí hice varias cositas no varias pero pude hacer algo y el papel que usé fue este que compré a michael's que se llama christmas pets es de la oferta hot pie y si eso es todo este espero les haya gustado déjenme saber qué piensan esto se va a ir como un regalo para la señora como les digo este espero a ella le guste y pues nos estamos viendo en el próximo vídeo bye